En la próxima edición de Rompiendo Barreras, conoceremos la historia de superación de Gustavo Marcelo, un joven con deficiencia intelectual que cuenta con un empleo formal. Yo soy Gustavo Marcelo, trabajo en el centro de distribución Walmart. Gracias a Dios es una empresa que le abrió las puertas. Las personas con discapacidad sí merecen oportunidad, sí son seres humanos productivos. Yo diría que no debemos de tener miedo en contratar personas con discapacidad. ¡Acompáñenos! Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Apáñenos! 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 ¡Apáñenos!